¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, pues estamos desayunando aquí en el avión Estamos llegando a la India, a la Madeli Estamos muy cerca, estamos quizás a una hora Hemos pasado Kabul, hemos pasado... Estamos aquí desayunando, miren Llegamos a la persona que viene al avión Es hindú y no puedo comer nada de carne, huevo O mejor a fruta, miren Fruta, huevos, es un omelette Ajá Y bueno Pues resulta que este Este, este Es de religión, es el hindú Y no la permite comer carne, huevo A mi acompañante, es una señora Bueno amigos de YouTube, estamos por llegar Estamos a 566 millas por año 918 kilómetros, a más de 11 mil metros de altura 11 mil 300 metros Y ya vamos a llegar, miren este es el mapa Ahí lo tenemos Bombay, Delhi, aquí está Kabul Afganistán, Bagdad, Irak Estambul Este es el Golfo Pérsico El famoso Golfo Pérsico Ahí lo tenemos Kuwait Nueva Delhi Bombay, Kampur Islamabad, ¿se acuerdan de Islamabad? Y Kabul Que está Afganistán Y bueno, estamos por llegar Y bueno, vamos a ir Gracias.